Decreta una amnistía general y suprime la pena de muerte, hecho inédito este último, en los países del Este. Desde media tarde un incendio de al menos 6 kilómetros de frente asola una zona arbolada entre Valencia y Castellón. El fuerte viento de Poniente dificulta las tareas de extinción. Jesús Gil y Gil, el hombre de moda. Cambio 16 le acerca a la personalidad del nuevo mesías del fútbol español. Lea Cambio 16. Tiempo ahora para el hombre de la caza. ¿Qué son y media? A las 9 nos marcaba 25 grados. O sea, que nos espera un día de esos y que hasta las papeleras se derriten. No digas esas cosas tan poéticas, coño, que me contagias y luego pensar un artículo lírico. Vamos, de esos de los domingos, de los que haces saltar las lágrimas a las viudas. A mandar, don Miguel. Eso es. Tú dices las chorradas del camarero y yo digo las chorradas del articulista. Como hacemos siempre, ¿no? Eh, eso es. Eso es. O sea, lo haces. ¡No, esto es. El Magro Allobo 17. Has cruzado el café como una gacela, totalmente fuera de sitio, entre tanta vulgaridad. ¿Así que es verdad que siempre escribes aquí? No, siempre no. Siempre es una palabra peligrosa, ¿no te parece? No sé. Las palabras que parece que obligan a algo son siempre mentira. A nadie le obliga una palabra. No te fíes de las palabras. Parecen una cadena, pero se rompen así. No me fiaré. Pídete algo, termina enseguida. ¿Una Coca-Cola? Sí, enseguida. ¿Puedo? El lunes. ¿No le da miedo escribir con dos días de antelación? Antes podía morirse Franco. Ahora, incluso si matan al Papa, todo sigue igual. Mientras abran los bancos, en el 81, cuando dimitió Suárez, yo escribí un artículo sobre la raya del pelo que llevaba. ¿Te acuerdas? La raya del pelo tan perfecta. Dije que la raya se estaba tan quieta porque temía que la cesaran, que la mataran o vete tú a saber a qué le tenía miedo aquella raya. ¿Crees que cambié el artículo cuando se supo que había dimitido? Me llamó el director del periódico. Cambias el artículo, te damos más espacio si quieres, ¿no? Está bien, ¿cómo está? Y así se quedó. Años después me lo dijo el propio Suárez. Cuando dimití, el artículo que más me llamó la atención fue el tuyo, Miguel, el de la raya en el pelo. Supongo que fui el único que no le asestó una necrológica por la espalda. ¿Se llevaba bien con él? Cuando uno escribe en los periódicos todos los días desde hace 25 años no se lleva bien ni con su sombra. Te soportan y punto. ¿Te puedo robar un trago? El doctor Bramón me ha prohibido la Coca-Cola. Me ha prohibido la Coca-Cola, el café, el tabaco y el whisky. Veo que no le hace mucho caso. Pero si cuando me muera la culpa quedará repartida. Este es un buen final. Claro. El médico me ha prohibido la Coca-Cola, pero no me ha prohibido las chicas que beben Coca-Cola. Habla de mí. Yo solo hablo de mí. Incluso cuando hablo de los otros, solo hablo de mí. ¿Has traído eso? ¿Esto qué es? ¿Un balance del Banco Central? Es una copia. Lo tengo que entregar en septiembre. ¿Y qué has hecho conmigo? ¿Una necrológica? No sé muy bien. Mientras me aprueben. Lo que no entiendo es por qué te suspendieron. ¿Y acaso ahora los profesores no aprueban automáticamente a las alumnas hermosas? Desde luego vivimos tiempos decadentes. No iba nunca a su clase. Es un gilipollas. Entonces, ¿por eso te suspendió? Porque no iba a su clase. Y que tú me conozcas a mí. ¿No era eso lo que querías cuando me pediste la entrevista? Coge las llaves y espérame en la puerta. Tiene algo de fornicar esto de dar con la llave, ¿no te parece? Un arse. Supongo que dove arise. ¿Y elm drac. 창? ¿ feels así? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿ Правильно? Muy femenino lo de curiosearlo todo, pero ¿acaso hemos venido a ver pintura? ¿Es bueno? Es mi amigo. Cuidado que lo pisas. A él le gusta. Dice que los cuadros tienen que estar manchados. La literatura es igual. Toda esa gente que protege su creación de la materia viva está equivocada. Solo las manchas tienen interés. Y las cicatrices. A la hora de la Coca-Cola ya ha pasado, por favor. Bueno, pero estoy con el estómago vacío. Como mejor sienta, hazme caso. ¿Sabes que siempre me han dado mucha envidia a los pintores? Porque ellos no necesitan las palabras. Bueno, pero si usas bien las palabras, me refiero. Pero no huelen. Y no se tocan. Por eso son odiosos los museos. No te dejan tocar. Y los cuadros ya no huelen. Lo hermoso hubiera sido poder oler las meninas recién pintadas, ¿no? Los buenos pintores encuentran, dan con la forma que está al servicio de una idea. La literatura pelea por contar con palabras lo que no se dice con palabras. Me pone nombre a las emociones como un científico a las enfermedades. Pero... ¿Cómo... ¿Cómo se cuenta esto, por ejemplo? Hay... Hay demasiadas gafas entre tú y yo. Y lo que tú ves tiene bastante menos interés que lo que veo yo. En el fondo han dejado de interesarme en los besos, ¿sabes? Los besos son estupendos en la adolescencia. Cuando dar uno es como escalar la cumbre de la monta. Me gustaría que te desnudaras para mí. Si no quieres, no lo hagas como algo erótico, hazlo como algo artístico, como un regalo. Eso es. Un regalo donde me permites apreciar tu belleza. No, yo me quedo aquí quieto. No, no, yo no me muevo. Solo miro. Como... Como si diera un paseo por el Museo del Prado. No me voy a desnudar. Yo me desnudé para ti. Viniste a quitarmelo todo. Déjame que yo te quite algo, aunque solo sea la ropa. Que no te pidiese que te quitaras la ropa para mí. Por favor, ser previsible debería ser una obligación. Yo solo quería conocerte, escucharte hablar. Ya me conoces, te estoy hablando. Te admiro como escritor. Me disculpas si yo quiero admirar en ti algo más físico, más palpable que tu talento. Que seguro que lo tienes, pero es que yo ya he conocido bastante gente con talento. Y las ganas de conocer cuerpos, esas no se agotan. Desgraciadamente no tenemos todo el día. Será mejor que me vaya. No. No, no será mejor. Pero lo entiendo. Desde siempre he intentado pescar en mi red los peces inmensos que la vida te ofrece. Pero la red está ahora vieja. Y rota. Y rota. ¿Qué pasa? Por dentro estoy aplaudiendo ¿Un poco de música ayudaría? No, la música estorba siempre Las películas la ponen como señal de tráfico Para los espectadores Ahora te tienes que emocionar Ahora te tienes que asustar Yo sé perfectamente Cómo tengo que sentirme en este momento El gorila se despereza Mérito tuyo ¿Vienes? 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 Gracias. 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 Voy a limpiarme. Quieta. ¿Sabes que estás bastante loco? Una sola pinta. ¿ does esto hacer dos pas znates diseñidos? Necesito숟alar. ¿Vale? ¡Gracias! ¿El gorila ha vuelto a dormirse? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué fría! ¡Odio el agua fría! ¡Me recuerda a mi infancia! Creo que me voy a morir. Y el gorila no va a sobrevivir a esto, seguro. Me voy a ir. No te enfadas, ¿verdad? ¿Irte? ¿Ahora? Sí, no sé. Me siento un poco rara aquí. Pues eso... Eso es peor que una ducha fría. No se abre. ¿Eh? ¿Que no se abre? ¿Cómo que no se abre? Venga, déjame, ¿eh? No me jodas. Qué absurdo. ¿Por qué has cerrado? ¿Y yo qué sé por qué he cerrado? Las puertas están para cerrarlas, ¿no? Bueno, si luego se abren... ¿Pero cómo no se va a abrir? Déjame, espera, a ver. Déjame... No se puede. La madre que lo ha parido. Está encajada. Ya, ya lo sé que está encajada, ya. Menonda, tira conmigo. Espera, de momento. De momento. Vamos a ver. A ver, calma. Uno, dos y tres. ¿Es imposible? Espera, espera, déjame ver. A ver, espera un momento. A ver, espera un momento. A ver, calma. ¿Qué se va a abrir esto? Bueno, en un momento sí que... ¿Para qué te rías? No sé. Es ridículo. Sí, ya sé que es ridículo. No hace falta que me lo digas. ¿Por qué no llamas a tu amigo? Claro. Acércame el teléfono. Haz el favor. No. No se puede. No. No, no. 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 Eh, ¿hola? ¿Hay alguien? Eh, nos hemos quedado encerrados ¿Qué haces? Alguien nos tendrá que abrir ¿Y vas a armar un escándalo? ¿Qué escándalo? Voy a llamar a alguien, alguien nos irá ¿Y qué le decimos? Que venga a abrirnos ¿Y qué llame a los bomberos? Espérate Tiene que haber un procedimiento Un poco menos escandaloso, digo yo Vamos a ver Ya no ¿Te has hecho daño? Digamos que no soy el típico tío que rompe una puerta a patadas No, eso ya lo veo Esto es absolutamente demencial Porque Luis no volverá hasta el lunes a pintar Dos días aquí encerrados En esta tarde, cuando mi mujer me eche en falta se pondrá nerviosa Pero hasta mañana no creo yo que... Que llame a la policía ¿Eh? Creo que mis viejos se pondrán nerviosos bastante antes ¿Saben que estás conmigo? Eso no va a pasar No va a pasar, vamos a salir de aquí antes Vamos a salir de aquí Vecinos Vecinos Vecinos, ¿hay alguien por ahí? Estamos aquí, en el tercero derecha Izquierda Izquierda Vecinos Vecinos, ¿me oye alguien? Vecinos No puedo creer que no haya nadie Vecinos ¿Me oye alguien? ¿Me oye alguien? Ya aparecerá alguien Esta es la única toalla que tenemos Romanos, compatriotas, amigos, prestadme oídos Bruto dice que cesa ¿Qué haría Shakespeare con algo así? Porque no es lo mismo dos personas que quieren estar juntas Que dos personas que se ven obligadas a estar juntas Este detalle cambia el argumento por completo ¿Sería una comedia? ¿Sería una tragedia? ¿Tú qué crees? Hasta que mis padres me encuentren Comedia ¿Y después? Tragedia con muertos Los padres de ahora ya no son como los de antes Mi padre es de los de antes ¿En qué trabaja? Es militar No me jodas Con pistola encima ¿De qué cuerpo? Es teniente coronel de la comandancia de Madrid ¿Y cómo se llama? Soriano Castroviejo ¿Tu padre es serafín? Soriano Castroviejo ¿Entonces tú eres la hermana de Isabel? ¿Pero cuántos años os lleváis? Es mi hermana mayor Somos ocho ¿Ocho? Me saca 17 años Conocí a tu hermana cuando estaba con el grupo de teatro Un poco a ver Llama Ey Hola ¿Hay alguien? Ponle un poco más de dramatismo Parece que vas a dar la hora ¿Oigan? Por favor Nos hemos quedado encerrados Ayuda Por favor ¿Alguien puede ayudarnos? Oiga ¿Me oye alguien? Se han debido ir todos de fin de semana Con ese calor No es para ¿En serio? Vamos a dejar que no pase nada Déjalo por favor Solo quiero salir de aquí ¿Se acabó la entrevista? ¿Has visto lo que soy y no te gusta? ¿O has visto lo que eres tú y tampoco te gusta? A lo mejor te quieres ir ¿Con quién? No te gusta lo que te ha traído aquí Después de todo Yo he dicho siempre la verdad Puede que tú no hayas parado de mentir Desde el primer momento Deja la puerta Deja la puerta No se va a abrir No temas No te voy a hacer nada Le diremos al gorila Que se olvide ¿Qué pensabas sacar de mí? ¿Llevarte algún secreto literario? ¡Qué ilusa! Desde el primer momento quise follar contigo No tenía otro interés Léete la entrevista de principio a fin Y no encontrarás ni una palabra Ni una frase brillante Que en el fondo no quiere decir Fóllame Déjame follar contigo Desnúdate para mí ¿Tu amigo no vendrá? Sí, el lunes El lunes Nos rescatará Como dos náufragos Eso es lo que somos, sí señor Dos náufragos Dos náufragos Yo Un cadáver Arrastrado hacia la playa Y tú Bueno, tú Nadas todavía Tratando de agarrarte desesperadamente a algo Eres joven Y aún crees que queda algo por ahí flotando Que se parece a los sueños Y no lo hay No lo hay Pregúntale a tu hermana Esto es todo Aquí lo tienes El sentido de la vida Como dos trenes que se cruzan en un instante Tú de ida Y yo de vuelta Esto es como una avería en el túnel Un imprevisto Tú y yo Solo estábamos destinados a cruzarnos Cada uno en su vía de dirección contraria ¿Tan importante es para ti acostarte conmigo? ¿Qué es? Una victoria Yo también fui un trepa Yo también cortejé A los que podían ayudarme a subir Yo también gasté elogios inmerecidos Para regalar los oídos De los que podían Empujarme A subir Di mis pasos como pude O como supe Un escaloncito por aquí Otro escaloncito por allá Eran tiempos mucho más difíciles que estos Joder Sindicatos Prensa del movimiento Carné La pomada Ahora todo se resuelve de una manera Mucho más limpia Todo más Más mercantil Oferta y demanda Todos tenían sentimiento de culpabilidad Y ahí llegaba yo Con mis cuartillas Joven Y libre Como tú llegas ahora Yo no he venido a pedirte nada Me fabriqué una mierda Para que acudieran las moscas No me ha ido mal Podemos parar por favor Y pensar en cómo vamos a salir No te hagas ilusiones preciosa Yo en este momento Cambiaría tus muslos Por un cigarrillo Y tus tetas Perfectas como dos caracoles Por un vaso de whisky Ya lo ves Uno tiene sus prioridades No te hagas ilusiones preciosa No te hagas el En la luz. No, 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 no No, 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 no ¿Las seis? ¿Has oído? ¿Qué estarías haciendo si estuvieras fuera de aquí? Hoy es sábado Los jóvenes todavía creéis en el fin de semana, ¿no? No me gusta salir los sábados, demasiada gente Ah, te hace sentir especial Es importante sentirse especial ¿Por qué crees tú que lo eres? Todos lo creen, ¿no? Uh, te sorprendería la cantidad de gente que aspira a ser completamente normal Nosotros somos una raza aparte Hay que pelear a dentelladas para no acabar siendo como alguno de ellos ¿Sabes qué? Yo pienso que los de la revolución francesa se equivocaron en eso de la egalité, liberté y fraternité ¿Fraternidad con quién? Oye, el siglo XX nos ha enseñado a hostia limpia que todos los hombres no somos hermanos ¿O tú te crees esa chorrada? Antes la repetían solo los curas, ahora la Coca-Cola, los Juegos Olímpicos... ¿Lees? ¿Qué lees? No sé, novelas Leo novelas sin parar ¿Todavía? Yo pensaba que solo veíais la tele En la facultad no leí ni el periódico Yo sí leo ¿Qué te gusta? No sé Truman Capote La sangre fría ¿Y los americanos, los anteriores? Fulner, Fitzgerald, Hemingway Inventaron el escritor contemporáneo como otros inventaron el automóvil Conjugaron todo en primera persona del circular El Gran Gatsby, París en una fiesta El Gran Gatsby sí lo he leído Y hasta el lado del paraíso Me encanta el lamento de porno y retrato del artista adolescente Ahí creo que es donde lo cuenta Joy Un día Acabada la escuela católica sin saber qué hacer Paseando por el muelle Veo una hermosa muchacha caminando por el agua Con la falda remangada Y es como una iluminación Una iluminación que la lleva a elegir la vida y el arte por encima de todo lo demás Aunque la vida sea desorden Y el arte sea sufrimiento Lo que lees de joven es lo único que lees Dicen que uno siempre escribe el mismo libro Lo que es seguro es que uno lee siempre el mismo libro ¿Te gustan los latinoamericanos? Y lo dices como si fuera un conjunto de cantantes de boleros No, no hablemos de gustos ¿Cómo vamos a entendernos tú y yo? Sería como el encuentro de un caballero del siglo XVII y una cantante de rock De joven te gusta lo imposible Y de mayor lo más sencillo Es como volar De joven piensas que se puede volar Que se puede salir de aquí volando Volando No sé De este país De este váter, de este mundo De lo que se trataba al follar contigo Era de poder volar con tus alas Un rato De poder lamer un poco de juventud De... ¿Leís a Proust? Lo he intentado El tiempo es el único tema El paso del tiempo Usted disculpe, pero... Tengo que mear En realidad a la gente le da mucha importancia al sexo Pero solo el 1% de la utilidad de los fluidos humanos Tienen algo que ver con lo erótico Se han compuesto, qué sé yo, cientos, miles de canciones De poemas Al amor, a la pasión Y al mear Y al trabajo del riñón o del hígado A la imprescindible tarea de los pulmones Apenas nada A poca literatura La literatura elude la verdad Porque quiere competir con Dios En lo desconocido Con Dios y con la Disney No le tengas miedo A hablar de lo orgánico Los que dicen Lo importante El cuerpo No es tan importante Follar No es tan importante ¿Has visto los perros en la calle? Se huelen Y si es el momento Se montan y listo ¿Por qué nos alejamos tanto de ellos? Tan importante nos creemos Con nuestros museos Nuestras catedrales Y nuestros consejos de ministros Te tengo delante Y todo eso No es más que un Un estorbo Afuera se va a formar Un pollo tremendo ¿Sabes? Mis enemigos Los que me he ganado Con cada éxito Con cada Milímetro De su territorio Que les he quitado Bueno De lo que ellos piensan Que es suyo Se cebarán conmigo Tu padre es posible Que tenga que matarme Como último servicio A la patria Y mi mujer Puede que me deje Más por el que dirán Que por lo que ella Ya sabe de sobra Renunciar a tantas cosas Cojonudas De nuestra convivencia Las deseo aún ¿Sabes? Y llevamos Siglos juntos Pero hay un Una cosa Que se llama Se llama refugio Se llama Consuelo No lo sé muy bien Es un lugar Bastante lejos De la luz pública Donde resulta Muy difícil Encontrar a alguien Que lo sepa Todo de ti Y que no lo utilice Para destruirte Sino para Pelarte de nuevo Cuando estás roto Y tú Tú me olvidarás En todos Los cuerpos Que te esperan No lo sé Que te esperan Las manos Las manos Ellas No lo sé Y tú Las manos Son Estas Y tú Son 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 Y lo peor es que todos imaginarán lo que hicimos aquí en estas horas. Y no podremos decir la verdad porque sería ridícula. En el mejor teatro cómico se da mucho el argumento del viejo gagá en busca de la carne joven y fresca. Siempre inalcanzable. Esta situación ridícula da mucha risa, pero desvela que la distancia entre la locura y el equilibrio se reduce al tamaño de un pelo de la cabeza. Entonces la risa se vuelve terror, miedo de que pueda sucederte algo parecido. Gracias. 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 ¿Tienes hambre? Un poco. Yo apenas como, no sé por qué. De chico comía fatal. Mi madre se disgustaba muchísimo. Que te me vas a morir, come, por favor. Se ponía a llorar allí encima de la mesa. Claro que entonces comer era otra cosa, era casi como respirar. Yo estaba gorda. Era la gordita de la clase. Un día mi hermana me dijo, ¿estás preparada para lo que se te viene encima? Me metió miedo. Me dijo, ser una gorda con 14 es el infierno. Me lo tomé en serio. O sea que tienes hambre desde entonces. Algo así. Yo cuando veo películas o leo libros me gusta ver a la gente comer. Me iba al cine a ver comer a la gente. Pues es un error. En el cine y en la literatura pues me gusta ver a la gente trabajar y comer. Boar comiéndose un cocido. Exacto. Me gustó muchísimo una película de detectives francesa que vi hace tiempo. No me preguntes el título porque soy fatal para los títulos. Salía Jean Gabin. ¿Sabes quién es Jean Gabin? Un actor francés, rubio, panzudo. Una especie de Spencer Tracy en viril. Ese, bueno, no importa. Era de acción. Con pistolas, dinero robado. Una femme fatal que debía ser Brigitte Bardot jovencísima o otra parecida. En fin, una señora de esas de romper. Y unos que se perseguían todo el rato. Pues de pronto Gabin y su amigo llegaban a la casa. Se sentaban en una silla y se ponían a comer queso y pan con una navaja. Y se bebían unos chatos de vino. Me hizo feliz. En la literatura es igual. Los grandes artistas aceptan a la gente tal como es. Les dan refugio, en todo caso. Pero no se empeñan en forzar al mundo a que sea como ellos imaginan que tiene que ser. Llega un grande, Pío Baroja, por ejemplo, y dice La calle era larga y olía a torreznos. O Simenón Tenía los ojos como dos charcos profundos. Joder. Eso te importa. Porque lo comprendes. Porque es real. Solo lo que es de verdad puede emocionar. No me jodas, no me mires así que parece que va a empezar la clase otra vez. Y además, ¿de qué te voy a dar clase yo a ti? No te agota escribir todos los días sobre lo que he pasado durante tanto tiempo. ¿Cómo me voy a agotar si cada día pasan cosas diferentes? Pero tener que decir algo... Antes íbamos al café. Sí, muchos llevábamos cosas ingeniosas para decir allí. Yo le he sacado más rentabilidad y de paso me he librado de algún que otro pesado. Pero tu opinión cuenta. No cuenta. Si yo me cago en un ministro, le importa al ministro. A la gente lo único que le importa es que no te vetas con ellos. ¿Y tu estilo? No hables del estilo. No existe el estilo. Y si existe, es malo. Pues tú lo tienes. Pues es malo. Les da algo y sabes que es tuyo. O de alguno de mis imitadores que los tengo. Claro. O a lo mejor eres tú que te imitas a ti mismo, ¿no? A veces. Los días malos. ¿Qué es el estilo? Un acompañante. El guía del museo. Un pesado. La gente tiene que enamorarse de lo que escribes. Tú los presentas. Aquí una historia. Aquí un lector. Y desapareces. Imagínate que un tipo te presenta a un amigo. Tú te haces novia del amigo. Y el tipo sigue ahí con vosotros en el parque. Se mete con vosotros en la cama. Se sienta a los pies y le dice... Para mí que tendrías que girarle un poquito más la cara para darle el beso. O el culo. No se te olvide acariciarle el culo. Ese coñazo de tío es el estilo. El escritor haciendo aspavientos para que le mire todo el mundo. Entiendo lo que me dices. Pero me parece que no lo cumples. Bueno, yo si tengo estilo es por agotamiento. Me ha escrito tanto ya que ha quedado una cosa ahí... Yo que sé, como... Cada uno combina las palabras a su manera. Pero una vez hecho el jarrón, lo mejor es romperlo. Y empezar otro la mañana siguiente. ¿Y no piensas en la gente que te lee? No, prefiero pensar en la empresa que me paga. Este es un oficio de ratas. Ratas juzgando a ratas. A los cirujanos no se les permite operar a los familiares porque la implicación emocional le resta habilidad al médico. Esto es igual. Miras al mundo como si no fuera contigo. Me tienes que tirar de bisturí. Hay que sajar. Pero tú también eres responsable de cómo es el mundo. No me digas. Eres de esos que piensan que se puede cambiar el mundo escribiendo. Bueno. Escribir bien es lo único que puede hacer un escritor por el mundo. La tragedia es en sesión continua. Cambia los detalles, pero el argumento sigue siendo el mismo. Claro que siempre hay una riada, un terremoto que te salva el día. Si lo que quieres hacer es conmoverlos, pero a mí eso no me interesa. No. A mí lo único que me importa es decirles, el mundo es una payasada. Es una mascarada. Venga. Vamos a bailar. Es difícil. ¿Qué es difícil? ¿Cómo te vas a meter en un mundo donde todo es tan imposible de cambiar como dices? Si quieres hacer algo diferente. ¿Tú quieres hacer algo diferente? A lo mejor. Los jóvenes olvidáis que seréis como nosotros o sobrevaloráis. La juventud es un regalo, pero cuidado, es un regalo que se evapora. Notas cómo se vacía la vida y hay que tapar los agujeros como se pueda. Ya lo verás. Ya lo verás, ya. ¿Por qué me riñas cuando me hablas? Mis hermanas tienen esa puta costumbre. ¿Por qué habláis como si antes de vosotros no hubiera habido nadie? Es que es todo el rato una especie de lección en fascículos. Que te tienes que tragar de cada cosa. De vida sexual, de vida laboral, de los estudios, de lo que tienes que hacer, de lo que tienes que pensar. Dejándonos en paz, dejándonos vivir. Yo solo quería echar un polvo contigo. Lamento haber convertido esto en un curso de verano. ¿Y si la que quería echar el polvo era yo? ¿Por probar? ¿Por pervertida? Muy pervertida. Por trepa, como dices tú. ¿Que me vas a dar un trabajo? ¿Le vas a decir a tu director que me coloque de prácticas? ¿Sacarte un secreto? No soy tan ingenua. Y si lo soy es mi problema. Todo el rato esa comparación continua. Mi época, tu época... Solo quería que conocieras la prehistoria. ¿Para enseñar los qué? ¿Cinismo? ¿Mal rollo? ¿Una pose de superioridad? Por fin. Por fin estas cuatro paredes oyen a alguien inteligente. Preferiría que me enseñaras algo de verdad creyendo en ello. No sé, yo pienso que es así o es mejor así. Pero son recetas vacías. Todo el rato con el cuento de la edad. Como si yo no me diera cuenta de la edad que tienes tú y la edad que tengo yo. A lo mejor he sido yo la que eligió estar contigo. Escaparme de los tíos que me corresponden. Probar otra cosa. A lo mejor los jóvenes de mi edad no me parecen lo suficientemente interesantes o suficientemente diferentes. Si no estuviéramos aquí encerrados, habrías salido ya corriendo, ¿verdad? Te habrías levantado de la cama con cualquier excusa. Me esperan en casa, tengo una reunión. Te habrías vestido a toda prisa. Ah, ya tengo lo que quería. Así que deja de hablar como si estuvieras encima de una torre de... ¿De marfil? No, de mierda. No, de mierda. Habla. ¿Te oigo? No tengo nada que decir. ¿Te importa vocear de nuevo a ver si es posible que nos oiga alguien? ¿Hay alguien ahí fuera? ¿Hola? Qué calor. Vamos, que te vas a perder lo mejor. ¿Qué ha pasado? La madre ha despertado al padre y le muestra la cama vacía. Entonces empiezan a llamar a voces al chico, a buscarle entre los árboles cercanos. Se ha hecho de día por completo y empieza a llegar gente al parque. Pero ellos no entienden francés y hablan del niño, de que han perdido un niño, pero nadie los entiende. Y al fin ponen en marcha la camioneta y dan una vuelta por allí, otra vuelta y luego por toda la ciudad. La madre se desespera y el padre trata de calmarla. Después de todo se ha levantado. ¿No te das cuenta? Se ha levantado de la cama, por fin. La madre no dice nada, pero por el gesto se entiende que casi preferiría tenerle allí siempre, tumbado en la cama. Y se echa a llorar, silenciosamente, sin gran dramatismo. La actriz lo hace muy bien. Mejor que el padre, que a veces está un poco sobreactuado. No, 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 los dos están muy bien, los dos están muy bien. Y ella llora. ¿Y qué más pasa? ¿Hay alguien ahí? Por favor, oiga, hay alguien ahí. ¿Qué pasa? Estamos encerrados. En el baño del tercero. ¿Puede abrirnos alguien, por favor? Es que la puerta está atrancada. Es que yo no vivo aquí. Es lo mismo. Puede llamar a un número de teléfono. Es el dueño del piso. Seguro que él tiene otra llave. No, no, no quiero líos. No es ningún lío. Le daré dinero. ¿Le parecen bien mil pesetas? ¿Por hacer una llamada? Exacto. Por llamar al número que le voy a dar. Pero quiero el dinero por adelantado. Es que no lo tengo conmigo. Estamos encerrados. ¿Cómo sé que me lo dará después? Se lo juro. Le juro que se lo voy a dar. Solo tiene que esperar a que venga mi amigo. ¿Tiene algo para apuntar? No hace falta. Para los números tengo una memoria cojonuda. Igual no ha llamado. Sonaba como un yonqui. Que un yonqui que se ha colado en el portal. Mis padres me van a matar. Tú estás en edad de cometer locuras. Pero yo... Para mí esto tiene algo de castigo personal. ¿Tan mal lo has pasado? Yo he sido educado en el sentimiento de culpa. El cambio más grande es veros a vosotros. Sin sentimiento de culpa. Ninguno. Este es otro país ya. ¿Y quién te dice que yo no lo tengo? Seguro que no es como el mío. Yo todavía me levanto por las mañanas y me pregunto... ¿Pero por qué me siento tan culpable? Me has contado el final de la película. Quizá trataba también de la culpa, ¿verdad? Podemos quedar otro día y la vemos de nuevo. Pasaréis por encima de nosotros como si no hubiésemos existido. No creo. Puede que solo seamos una generación violenta y corrupta que ha defraudado todas las expectativas. Espero que seáis mejores. Lo intentaremos. No olvides que la vida es el sabotaje perfecto de los sueños. No me hago muchas ilusiones. ¿Qué pensarás de esto dentro de unos años? No pensaré nada. Cosas que pasan, ¿no? Se me olvidó decirte que no te puedes cerrar por dentro. Bueno, ¿estáis desde ayer? ¿Te ha llevado mi mujer? No. Adiós. Adiós. Afuera hay un tío que dice que le debes mil pelas. ¿Sabes qué te digo? Que es demasiado joven hasta para ti. Lo siento. La cerradura está obsoleta. A ver qué le digo yo, Esperanza, ahora. ¿Me vas a meter a mí? Hombre, claro. ¿Son de ella? Sí. Toma, ya se las darás, ¿no? Déjala, ya venderá por ella si quiere. ¿No la vas a volver a ver? ¿Tú qué crees? No sé. Miope. Dos o tres dioptrias, fijo. Eso jugó a tu favor, claro. Gracias. Y habrá que cambiar las sábanas, ¿no? No. Gracias. Gracias.